Música Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández nació el 17 de noviembre de 1866 fue una de las artistas y escultoras más destacadas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX desafiando los estereotipos femeninos de la época Lola Mora moldeó su vida siguiendo sus instintos y sus deseos su lugar de nacimiento es aún tema de debate para los salteños nació en Salta en la localidad de Itala al sur de esa provincia los tucumanos en cambio argumentan que fue bautizada en Tucumán y que ella siempre se reconoció tucumana más allá de estas discusiones Lola Mora fue una artista cosmopolita luego de completar sus estudios en el Colegio Sarmiento en San Miguel de Tucumán y tomar sus primeras clases de pintura, dibujo y retrato Lola Mora viajó a Buenos Aires para conseguir una beca y perfeccionarse en Europa antes de cruzar al viejo mundo la artista pintó una serie de retratos en carbonilla de los gobernadores tucumanos desde 1853 esa colección hoy se puede ver y disfrutar en el Museo Provincial Nicolás Avellaneda para 1897 Lola Mora ya estaba instalada en Roma luego de incursionar en la pintura y la fotografía decidió dedicarse a la escultura se abocó de lleno a la tarea de moldear el mármol con sus manos a su antojo, recreando la belleza del cuerpo humano a principios del siglo XX era ya una artista premiada y reconocida en Europa y la clase política argentina comenzaba a encargarle obras de arte para adornar los espacios públicos en 1902 se detuvo en el puerto de Buenos Aires el barco que traía de regreso a Lola Mora con sus encargos las piezas de mármol de la obra La Fuente de las Nereidas causaron gran revuelo en la conservadora sociedad porteña de la época eran figuras humanas desnudas emergiendo de las aguas asistiendo al nacimiento de Venus la diosa romana del amor la belleza y la fertilidad en un primer momento la obra se iba a colocar en el centro de la Plaza de Mayo pero el escándalo que generó hizo que finalmente se la ubicara en las intersecciones de las avenidas Alem y Juan Domingo Perón hoy la Fuente Monumental se encuentra en la Costanera Sur, en Capital Federal lamento profundamente lo que está ocurriendo pero no advierto en estas expresiones de repudio la voz pura y noble de este pueblo y esa es la que me interesaría oír de él espero el fallo final dijo Lola Mora a propósito de la controversia que generó su obra en 1904 la artista protagonizó otra polémica esta vez en Tucumán relacionada con la ubicación de la obra La Estatua de la Libertad su lugar original iba a ser el ingreso a la Casa Histórica pero a Lola Mora no le gustó y tras varias negociaciones logró que se la ubicara en el centro de la Plaza Independencia donde se encuentra actualmente sin embargo la disputa no terminó ahí hacia dónde debía mirar la estatua era entonces la discusión para Bartolomé Mitre, ex presidente la obra debía mirar hacia el este el nacimiento del sol pero Lola Mora le refutó que la libertad debe nacer con el sol y nunca llevar los ojos hacia atrás sino siempre mirar hacia el infinito en la discusión ganó Lola Mora y la hermosa mujer moldeada en mármol de Carrara rompe las cadenas y mira desde 1904 hacia los cerros tucumanos en ese viaje Lola Mora también colocó otras de sus obras los monumentales sobre relieves en el patio de la Casa Histórica y la estatua de Juan Bautista Alberdi en la plaza que lleva su nombre Lola Mora fue una artista rebelde afanosa y dedicada que osciló entre la admiración y la incomprensión de sus contemporáneos con su arte evocó la maravillosa figura humana y sacudió la moral de su época murió el 7 de junio de 1936 a los 69 años con motivo de las críticas que recibió por sus obras Lola Mora dijo en mi vida cometí tres errores nacer mujer lograr ser escultora y tener ideas avanzadas para mi época Lola Mora lola Mora Gracias por ver el video.